Desde la Comisión de Defensa y todas las comisiones, debemos aportarle para que esta justicia se haga realidad. Fíjense que los derechos humanos de los pueblos indígenas no han sido respetados en ningún momento. Este gobierno jamás respetó las reglas, las condiciones, los derechos de los pueblos indígenas y mucho menos ahora que estamos en una dictadura ferviente, en una dictadura donde persiguen no solamente a los criollos, están persiguiendo a los indígenas y los están matando. Estamos recordando aquella frase cuando la colonia española perseguía fervientemente a los pueblos indígenas aquí mismo en Caracas, en todos lados. Eso no se ha acabado. Aquí ahora pretenden que el gobierno rojo del usurpador quiera exterminar a los pueblos indígenas, lo cual está inrumpiendo con un derecho, con un derecho que nace con nosotros, inherente al ser humano, que no se puede violar. De hecho, nosotros al usurpador le estamos pidiendo tregua, porque como en esos países en conflicto tú puedes pedir tregua. Nosotros le estamos pidiendo tregua al gobierno usurpador, porque tiene que dejar en claro que aquí hay reglas también que debe dejar de matar a los pueblos indígenas, y no solamente matarlo con armas largas de 9 milímetros, sino también cortándole los servicios públicos, cerrándole la frontera. No hay comida y alimento como todos lo acaban de decir. Es necesario que la clemencia llegue no solamente aquí a los ciudadanos venezolanos, sino que la clemencia tiene que llegar también a esos países con poblaciones indígenas. En este caso, Estados Unidos, que tiene población indígena, Canadá, que tiene poblaciones indígenas, Bolivia, que tiene poblaciones indígenas, y tiene como país latinoamericano responder por los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela. Brasil también tiene pueblos indígenas. Todos tienen que abocarse a lo que es el exterminio, a la masacre, a la matanza de lo que está sucediendo en estos momentos, inclusive, porque está asediado Santa Elena de Guayrén y todas las comunidades de la Gran Sabana, en responder por los derechos y la justicia de los pueblos indígenas. Nosotros elevamos de acuerdo al informe que presentamos después del 23. Este es el segundo informe que nosotros presentamos. Pero esto está en la ONU. Nosotros le enviamos esto, este informe de la masacre a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU. Pero Michelle Bachelet, como alta comisionada, pareciera que no le duelen los derechos humanos de Venezuela, porque parece que todavía sigue con la espinita y con la mente desbocada de que el narco comunismo tiene que seguir. Y esa es la defensa que tienen que discutir ellos ante la ONU. Por aquí estuvo la comisión de la ONU. Sí estuvo. Para nadie es un secreto. Pero se reunieron con el gobierno. Y cuando se iban a reunir en Santa Elena de Guayrén, lo hicieron en Puerto Ordaz. Nunca se reunieron y nunca supieron qué fue lo que pasó en realidad, en carne propia, allá en Santa Elena de Guayrén, en las comunidades indígenas que están siendo torturadas en estos momentos. Y que ahora están siendo amenazadas. Bueno, porque ahora la Gran Sabana es un circo. ¿Por qué es un circo? Bueno, porque están saqueando todo el oro. Los militares tienen las concesiones. Están corriendo a los pueblos indígenas. Más de 800 indígenas pemones están en una comunidad brasilera, pemón también, que se llama Tarau Parú. Están allí, gracias al gobierno brasileño que lo están atendiendo. Y gracias a la ACNUR que también lo están atendiendo. Porque no tienen nada que comer. Entonces quiere decir que todavía hay peligro inminente dentro de las comunidades indígenas. Quiero complementar esto también, si prestan atención, por favor, a los colegas diputados. Diputados, por favor, tomá el asiento. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Adelante. Si nosotros vamos allá, y vamos más allá de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, nosotros también vamos a actuar. Aquí en mis manos tengo lo que es la Gaceta Oficial Indígena. Recordemos que en Venezuela, siempre lo digo, que nosotros manejamos la ley, la ley indígena, donde en Venezuela existen dos formas de derecho, la escrita y la no escrita. Entonces, pendiente con esto. Nosotros, el derecho consuetudinario existe y es constitucional. Además, que nuestro derecho no solamente abarca a Venezuela, sino fuera de Venezuela. Por eso es que nosotros ahora estamos escribiendo la ley. ¿Por qué la estamos escribiendo? Bueno, para que todo el mundo conozca la justicia que se va a aplicar a cualquier ciudadano venezolano. En este caso, se le va a aplicar a través de un juicio a ese dictador llamado Nicolás Maduro, comunista narco de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ya ustedes saben el exterminio que está ocurriendo con los pemones. Lo están llevando fuera de Venezuela, lo están acabando, están entrando sin permiso en las comunidades, están dando órdenes para apresarlo, están incurriendo en un delito de éxodo de un país a otro país. Por lo tanto, esos delitos se convierten en delitos de lesa humanidad. Y los pemones ya tienen su ley, la ley aretauca, lo cual va a contar con tribunales indígenas, acusadores indígenas, defensores indígenas y, por supuesto, el testimonio donde van a explicar en el tribunal indígena de que fue masacrado su pueblo. El procedimiento es muy simple. Delito de lesa humanidad, delito por exterminio a un pueblo minoritario y, por supuesto, tiene que pagar. Porque, como siempre lo digo, Maduro, aquí la sentencia de muerte no existe en Venezuela, pero sí existe la pena de cárcel y va a pagar día a día. Ahora, ahora, lo que es el sufrimiento de vivir en una cárcel, una cárcel de tortura, así como están nuestros diputados también presos, como es el caso de Requecen y otros diputados que están sufriendo las calamidades, así también lo van a sufrir ustedes. Entonces, esta es la ley que se le va a aplicar a Maduro y, por primera vez en la historia, los pemones, los indígenas, van a llevar a Maduro a un juicio donde va a pagar todas las aberraciones y los delitos cometidos. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputados. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el informe presentado por la comisión, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Muchas gracias a la comisión que se tomó el trabajo, además el riesgo, estuvieron además retenidos por parte de unos organismos de seguridad de visitar Santa Elena y acompañar a nuestros hermanos indígenas de la etnia Pemón, acompañar esta investigación y, por supuesto, llevarla hasta las últimas de sus consecuencias, no solamente por la justicia, sino también por el país que estamos construyendo. Muchas gracias de nuevo a esta comisión. Siguiente punto de orden del día, ciudadano secretario. Cuatro. Proyecto de acuerdo de ratificación de la soberanía de Venezuela sobre el territorio del Echequivo. Esto, ciudadano presidente. Ahora, tiene la palabra el diputado William Stavila. Presidente, colega, este es un tema de trascendencia nacional, más allá de cuestiones de tipo político, es un tema de Estado. La Asamblea Nacional ha fijado posiciones históricas al respecto en lo que corresponde a la no jurisdicción o no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y la reclamación genuina que hemos tenido sobre el territorio del Echequivo. Pero dado el tema de trascendencia y que se requiere la participación activa de la Asamblea y de todos los factores internos dentro de esta Asamblea, solicito que se prorrogue o se posponga este punto, o se difiera, mejor dicho, este punto para la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. De todas maneras, mañana la Comisión Especial se reunirá con todos los factores y analizaremos más a fondo algunas perspectivas estratégicas que están dentro del tema. Muchas gracias, diputado. Diputado, diputado, que estén de acuerdo con la propuesta de experimento del punto hecha por el diputado William Stavila, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. No habiendo más puntos en el orden del día, se agota la materia y se convocan los diputados para la próxima sesión ordinaria. Muchas gracias, colega diputado. De esta manera, entonces, termina la sesión ordinaria de este martes 9 de abril en el Palacio Federal Legislativo. Fue diferido para la próxima semana el punto número 4, el cual era un proyecto de acuerdo de ratificación de la soberanía de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Era el diputado William Stavila quien iba a abrir el debate.